¡Suscríbete al canal! 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 Que hostias, tío. Creo que quedamos 8 a 1, eh. Y ahora el punto de seguirá moviendo a ver cómo... Ahora será un salvese quien pueda. Bueno, yo tengo 6 splashes, así que más o menos puedo jugar un poco con la zona. Yo tengo 400 y pico de materiales, eh. O 500, como mucho. A mí me quedan 900, a mí ya solo me quedan... A mí ya solo me quedan madera. Ah, se nos cierra bien la zona. Pero bueno, detrás, detrás, detrás. Vale, uno sin escudo ya. Por aquí, ah, ah, ah. Vale. Muy bueno, Dante, le mata a uno, eh. Muy bueno, muy bueno. Eh... Tenemos uno arriba. Y abajo también. Muerto. Vale, he matado a lo que veía aquí abajo. Vale, nos queda solo uno. Vale, le pido la corona. Vale, le tiro a esto. Yo no, tío. El que he matado. Está con el... El... De esta, la mierda, esta. Vale, es que está volando, tío. Es que qué... Bueno. ¡Ja, ja! ¡Vamos, chavales! Hostiaza en la cara. Tú ibas con Cora, yo no, ¿no? Sí. Qué hijo de puta, tío. Pues no, lo dejamos aquí. No.